Siguen y siguen los domingos culturales en Coyuca de Catalán. El honorable ayuntamiento municipal de esta ciudad en coordinación con la Dirección de Cultura invita a todo el público en general a disfrutar de un gran domingo cultural. La cita es este domingo 5 de marzo, a partir de las 7 de la tarde en el Teatro Al Aire Libre Juan Ruiz de Alarcón donde se presenta la Escuela Primaria José María Morelos Turno Matudino el cual presentará importantes cuadros artísticos y musicales para todos ustedes. Ahí te esperamos con toda tu familia. Coyuca, somos todos gobierno municipal.